Voluntad, energía, acción, Bea, Dr. Víctor Atalga Bea, en Tenoche con Mane Internacional ¡Aquí hay calidad! ¡Vivir mi vida, la, 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 la! ¡Voy a reír! ¡Voy a gozar! ¡Vivir mi vida! Eso, señores, seguimos en su programa del último Mane Internacional. Como siempre, cargado con un contenido que yo sé que usted no se puede perder. Si usted acaba de sintonizar ahora, no se mueva, quédese ahí, que no se va a arrepentir. ¿Y a quién tenemos? ¡A nuestro amigo preferido! Desde la ciudad del estado de Nueva York. Claro, porque somos internacionales. El oficial del estado de Nueva York, Gregory Díaz. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ponmele el micrófono ahí, por favor. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Manny! ¡Buenas noches a todos y a todos! ¡Buenas noches, hermano! ¿De qué vamos a hablar en la noche de hoy? ¡De las cinco pandillas más peligrosas del mundo! ¡No relajes! ¡Las cinco pandillas más peligrosas del mundo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Aquí hay una cuanta! ¡No quisiera estar cerca de ahí! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡Adelante, señor director! ¡Las cinco pandillas más grandes del mundo! ¡Hoy, Gabriel! ¡Préciate! Saludos, amigos televidentes, de su programa de noche con Manny Internacional. Yo soy el oficial Gregory Díaz, de la Policía Estatal de Nueva York. Como siempre, ofreciéndole información para su seguridad y su familia. Todos hemos escuchado hablar de las pandillas. Es cuando un grupo de delincuentes se unen y llevan a cabo actos y prácticas criminales de una manera organizada. Desde el tráfico de droga, robo, asesinato, son capaces de todo y para ellos no hay límites. ¡Bienvenido al mundo de las pandillas! Ahora les presentamos las cinco pandillas más peligrosas del mundo. Iniciamos con la número cinco. Y es nuestra familia. Una pandilla mexicana creada al principio de los años 60 en el norte de California. Pretenden preservar su cultura y para que los nuevos miembros sean aceptados, primero tendrán que pasar por una especie de reclusión de dos años. El grupo también requiere que todos los miembros antepongan la pandilla frente a su propia familia, las drogas y el dinero. Y si un elemento no cumple con estas reglas, será severamente escatigado. La número cuatro. El sindicato de las prisiones de Texas. Fue creada para defender a los presos de ese sistema carcelario. Sobre todo porque eran un objetivo común de pandillas como la mafia mexicana y la hermandad aria. Sus principales actividades son el tráfico de droga, los juegos ilegales, la prostitución y el asesinato a sueldo. La número tres. The LA Crips, Los Crips de Los Ángeles. Fueron creados en los 60 por dos adolescentes de 16 años, originalmente vinculados en otra banda más fuerte. Crecieron rápidamente y se convirtieron en una de las pandillas más poderosas de los Estados Unidos. El grupo cuenta con cerca de 300 miembros en todo el país dentro y fuera de la cárcel. Visten de azul y son enemigos mortales de los Bloods o la sangre, otro grupo muy poderoso. Algunos dicen que hay muchas luchas internas más allá de la lucha contra otras pandillas. Los Crips todavía luchan entre sí. La número dos. The LA Bloods o la sangre de Los Ángeles. Son enemigo mortal de The LA Crips o los Crips de Los Ángeles. Iniciaronse los años 70. Los miembros de esta banda son conocidos por ser intrépidos y por reclutar elementos basados en amenaza. También les gusta colaborar con otras pandillas para llevar a cabo trabajos en conjunto. En especial el tráfico de drogas. Y ahora llegamos finalmente a lo peor de lo peor. La número uno. La Mara Salvatrucha. Es conocida por ser la pandilla más letal que existe en América Central. Pero se extendió rápidamente al resto del mundo. Con elementos en los Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá y Alemania. Se hicieron famosos sobre todo por sus crímenes contra personas inocentes. Entre los que destacó una masacre en la que encendieron un autobús con mujeres y niños. Resultaron 28 muertos de personas inocentes. Si han un ejército de demonios, ellos son, sin duda, la Mara Salvatrucha. Bueno, ¿qué te pareció? No, Gregory se la vota. Siempre nos trae esos datos así bien interesantes, pero que nos ponen los pelos de punta. De verdad que sí. Yo no quisiera estar por ahí. Y si eso no es contenido en la televisión, ¿qué es? ¿Eh? ¿Presenta un combo? ¿Eh? ¿Presenta un combo? Media hora. Esa es televisión. Es una mentalidad atrasada. Para algunos periodistas de este país. Es una mentalidad atrasada. Aquí no han aprendido a hacer televisión todavía. Pero, Dios mío. No, 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 no. Es que no me, óyeme, no me explico, no me explico. Dicen que no estamos produciendo televisión y que eso es lo que estamos haciendo. Manny, estamos trabajando en silencio porque nuestro éxito hará el ruido y todos se enterarán. Me gustó. Ah. Tú estás viendo mucho Kung Fu. Mira, buenas noches. En la noche de hoy tenemos el caso de una niña. Perdón, 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 perdón. Gregory, ¿tú tienes algo más que agregar sobre el tema de la noche de hoy? Sí, sí. Es un joven, un asesino, Juan Elía García, que fue capturado por el FBI en Salvador. Un salvadoreño que pertenece a la pandilla de la Mara Salvatrucha. Asesinó en el año 2010 en la ciudad de Nueva York a su ex novia de 19 años y a su hijo de dos años de edad. Lo ejecutó, los dos, se los llevó a un monte, lo secuestraron y ahí lo ejecutó. Para que ustedes sepan qué clase de asesinos son esos pandilleros. Tú sabes que en muchos de los casos las responsabilidades de esa disparidad social que hay en toda América Latina, en toda parte del mundo, muchas veces lo tienen los jueces que son los encargados de impartir justicia y la policía hace su trabajo y ellos lo sueltan. Gregory, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pase una buena noche. Bueno, síganos los pasos, porque aquí hay calidad. Y ahora, el nuevo rostro de la televisión dominicana, Manny Solano. ¡Qué bello es! Yo no pierdo la esperanza. ¡Qué bello es! ¡Qué bello es!